Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto de nuevo, hoy no paramos, perdonad chicos por tantos vídeos seguidos Pero es que la información abunda y sale y es espectacular La verdad es que ahora no vengo a tratar ningún tema de salida, de donde sale, de donde, como y cuando Sino que Call of Duty Black Ops 2 permitirá retransmitir partidas a través de Youtube Activision acaba de anunciar que el servicio de streaming de Call of Duty Black Ops 2 se realizará a través de Youtube De momento, esta característica solo se ha confirmado para las versiones de Playstation 3 y Xbox 360 Ya que no se ha hecho ninguna mención en la nota de prensa a las versiones de Wii U y de PC Gracias a esta nueva función, los jugadores podrán retransmitir las partidas en directo desde sus propias consolas A través de sus canales de Youtube y del servicio de Call of Duty Elite También se permitirá el uso de webcams y de comentarios de audio en las retransmisiones O sea, por fin, las compañías como Activision están teniendo en cuenta a los Youtubers que tan importantes somos Siempre lo he dicho, algunas veces para las compañías en cuestión de marketing, en cuestión de mostrar sus productos O cuantos juegos han vendido de algún juego, vale, por mostrar los Youtubers un juego, vale No digo que por los Youtubers, que siempre viene alguien a decirlo, vale Pero por fin se están dando cuenta y están implementando este servicio en sus juegos y de una forma espectacular Así que ya sabéis chicos, a mí me encanta la idea, me encanta de verdad Y espero que os guste a vosotros también Ya sabéis, un like y un favoritos y nos vemos en la siguiente